Bienvenidos, les informa Luis Alvarado. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador envió a prisión al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, mientras se le investiga por apropiación indebida de retenciones laborales en la comuna. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que apoyará a El Salvador en el proceso de adopción del Bitcoin como segunda moneda, principalmente en lo referente al proceso educativo que es necesario. El diputado de Ghana, Romeo Auerbach, aseguró que la ley del agua será aprobada en un máximo de 90 días y tendrá como principal objetivo proteger el acceso de los salvadoreños a este recurso vital. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 32 años de prisión a Santos Tomás Velásquez por agresión sexual en contra de dos menores de edad a quienes abusó en repetidas ocasiones en 2017. El Ministerio del Medio Ambiente colabora con los residentes de la Laguna de Metapán en la extracción diaria de casi 40 toneladas de ninfa, una planta que impide el crecimiento de peces y afecta la economía de los lugareños. Busque más información en bitácora.es